Trabajar desde casa es más fácil dominando tu ciudadanía digital. Algunos beneficios del teletrabajo son ahorros en tiempo y dinero por desplazamientos entre el hogar y la oficina, ahorros y mejoras significativas en la alimentación y la salud por parte de los trabajadores al consumir alimentos en el hogar, mejoras en la salud al reducir el estrés y oportunidades para incluir en la rutina diaria tiempo para el cuidado físico, reducción de la huella de carbono y el impacto ambiental producido por los trabajadores durante el desplazamiento y el consumo de energía en las oficinas, mejoran los lazos familiares y vecinales al tener mayor presencia física en los hogares y en los espacios de socialización, optimización de las actividades personales gracias al desarrollo de habilidades para la gestión del tiempo y las tareas. Si quieres conocer más beneficios que te proporciona tu ciudadanía digital, certifica tus competencias para el teletrabajo en www.ciodadanidadigital.gov.co ¡Gracias! 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 ¡Gracias!